en general. El motivo de esta intervención es por tratar las diferentes calumnias emitidas por el gremio ganadero, la Asociación Provincial de Ganaderos Esmeraldas, la APG, y los inconvenientes causados en este proceso de vacunación, retrasando totalmente la campaña. Bueno, señores, yo como presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Atacamenses vengo a demostrar con documentos en mano todas las anomalías que ha venido causando la Asociación Provincial de Ganaderos Esmeraldas. Esto lo hacen durante todos los años y durante toda la vida. Aquí estamos hablando de recursos que se lleva una organización que representa el 2.5% del gremio de la provincia de Esmeraldas. Se los voy a demostrar, señores. Cuando participamos dentro de los ítems, se dice que el representante legal tiene que hacer una declaración juramentada donde se indica no tener conflicto de interés con los servidores públicos de la agencia de regulación. Lo primero que hicieron fue que el señor Billy Zulliga fue designado como técnico de Atacames. Automáticamente, esta operadora debió ser descalificada, señores. No constante con esto, para verificar que si los equipos de refrigeración estaban en buen funcionamiento, debía de hacerse un certificado emitido por un taller responsable. A esta operadora, a SOGAT, le hicieron llamadas, le hicieron de todo. Para APG, nada. Tuvimos que impugnar y traer un equipo jurídico que nos verifiquen desde Quito y ellos mismos ratifican de que hubo imparcialidad. Van dos anomalías. Por eso, la campaña de vacunación de fiebre actosa está retrasada. Tres, este señor Rubén Saavedra comenzó a acosar a la gente de agrocalidad. Hicieron un peritaje, señores. Esto está con peritaje. A cada medio de comunicación le voy a demostrar con documento, porque uno cuando sale un medio de comunicación tiene que salir a decir la verdad. Con peritaje vieron de que estaba acosando a los servidores públicos. Pese a todo aquello, no descalificaron a esta operadora. Entonces, señores, aquí estamos para hablar con la verdad. Estas son las asociaciones. Esta es la representatividad. No una organización de este tamaño, que represente el 2.5 y se quiera llevar o han pretendido llevarse siempre los recursos de la provincia. Muchas gracias. El nombre es suyo. Iván Sol. ¿Por qué se les faculta a esta organización el tema de la vacunación? Porque han, siempre han buscado las artimañas. Buscando... Aquí les voy a entregar, señores, a cada uno de ustedes, para que ustedes mismos vayan y consulten por qué. Bien su pregunta. Ustedes también decían en una rueda de prensa que ellos benefician al sector granadero e inclusive se están buscando la mejor calidad del producto. ¿A ustedes son beneficiarios? Mi estimado amigo, yo quisiera, se jactan de tener 47 años. ¿Cuándo han hecho algo en beneficio de los pequeños? ¿Cuándo han ido a Chontaguro? ¿Cuándo han ido a Quirinté? ¿Cuándo han ido a Río Verde? ¿Cuándo han ido a Lagarto? Nosotros como pequeños, pequeños, si somos pequeños nuevos, ya vamos por la segunda campaña de parasitación gratuita para los pequeños productores. Únicamente no en el Cantón Atacames. Este sábado en Wines, 800 reces, en San Lorenzo. Tiene que haber beneficio para el pequeño productor. ¿No las hay? No las hay, señor. Pregúntenle qué beneficio, pregúntenle en los cantones, en la rural, qué beneficio han estado, qué han hecho por la provincia. Ahora también señalan que esta asociación no está facultada para llevar la campaña de vacunación porque no estaría cumpliendo con ciertos requisitos. ¿Esto es verdad? Bueno, mi estimado, le voy a comentar. Esta organización siempre manipula. Nosotros todos con papel aquí. Aquí demostramos. El señor que está aquí, a ellos le vacunaban. ¿Y qué hacían? Cuando venían a cobrar, porque aquí funcionó la PE. Yo hablo con conocimiento de causa. Tenían que rogar para cancelar. Aquí está Lagarto, César Mera. Un señor que Rubén Savera lo trató de no ser ganadero, señores. Basta ya. Pregúntenme, pregúnten si Rubén Savera tiene un bien. Pregúntenme. Entonces aquí basta ya, señores. Aquí no se puede cometer abusos. Se toman el nombre de la provincia. Están dejando mal a la provincia porque aquí en este documento dice asociación provincial. Y ante los ojos del país significa que nos representa a todos, lo cual no es verdad. ¿Cuántas asociaciones conforma ASOGAT? ASOGAT está formada por una asociación, pero está unida. ASOGAT es una sola en Atacame. Pero aquí tratamos de asociatividad, de unir a la provincia. Porque la única manera de que la provincia de ASURA es unido. Aquí está Lagarto, está Quindé, el Ollalfaro, Muislen. Estamos trabajando con todas las asociaciones, con los pequeños, porque la satisfacción más grande es que a donde vayamos seamos bien recibidos y bien queridos. ¿Por qué se da todo esto y no se une para que los canaderos salgan bien grato de esto y no se dé todo este tipo de problemas? Bueno, yo también quiero ayudarle a responder su pregunta. Y gracias a todos por estar aquí. Y justamente en apoyo a la asociación de Atacames, y no solo de Atacames, las operadoras de vacunación de Aptosa por un tema de coherencia gremial, dado a esos centavitos que dicen que quedan de la campaña, no son centavitos ciudadanía esmeraldeña, quedan miles de dólares. Ganan aproximadamente 50, 60 mil dólares. ¿Ustedes creen que es justo que ese dinero quede solo en una organización y no se apoye también a las asociaciones cantonales del norte de la provincia? De Quirindé, que es el cantón con mayor ganadería en Esmeraldas. La lucha es esa. La lucha es que la operadora de vacunación trabaje con las asociaciones cantonales y que no lleguen a alquilar oficinas en los cantones. Entonces, ¿dónde queda el gremio verdadero? Abandonado por la avaricia de ganarse esto en una campaña de vacunación. Y cuando decían que hay preferencias de agrocalidad hacia esta asociación, realmente lo que ha pasado en esta campaña, como en muchas otras, es de gravedad. Cuando el señor Rubén Saavedra dijo en alguna rueda de prensa que parece que agrocalidad no lo quería como representante legal, ¿saben por qué dice de una manera tan ligera que no lo querían? Porque aquí están los chats donde el señor Saavedra intimidaba a una funcionaria diciéndole una cantidad de mensajes que agrocalidad en Quito hizo autenticar ante un juez, materializar con un peritaje y determinó perjurio, porque la declaración juramentada decían que no debía tener conflicto de intereses. ¿Saben qué es el perjurio? Más allá de que esté en un código penal. El perjurio es corrupción, el perjurio es tráfico de influencias. Desde ese momento, esa asociación debió ser descalificada, pero la volvieron a aceptar un poder donde se delegaba el señor Ricardo Moreno como representante legal, un poder que ahora agrocalidad determinó que dentro del estatuto de la asociación no determina delegarle un poder a un representante legal. Y en ese debíamos ser tajantes, así como señalamos a la clase política cuando hace tráfico de influencias. El señor fue exdirector de agrocalidad. ¿Se imaginan qué pasaría en agrocalidad cuando ejercía sus funciones? ¿Se han preguntado cómo se llevaba a cabo esta campaña? Eso estamos viviendo. Los otros dos puntos por los cuales fueron determinado la comisión técnica jurídica que tuvo que venir desde Quito a lo que se refería el presidente de la asociación sobre Billy Zúñiga. Billy Zúñiga fue funcionario de agrocalidad hasta hace pocos meses y por eso agrocalidad determinó también conflicto de interés y ya estaba dentro de la asociación. Esas son todas las los inconvenientes que se ha vivido con esta organización y en las cuales la lucha es para que todas las asociaciones sean integradas y que cada uno pueda recibir también beneficios de la campaña de Aptosa. ¿Cómo se siente usted como asociación de manera a ser representado por la Asociación Provincial de Ganaderos de Meraldas? ¿Están cumpliendo su rol? Su ojita, por favor. Su ojita. Su ojita, su ojita. Gracias. Aquí cuando Iván conversaba al inicio que tenía el 2% de representatividad se refería a esto. Estos son los porcentajes de ganado en cada cantón. Aquí está René Cabrera de Quimindé, que creo que son mis compañeros los que también pueden responder a esa pregunta, René. ¿Cómo se sienten ustedes representados desde Quimindé que tiene 131 mil reces? ¿Se sienten ustedes representados en la organización que dice ser provincial y que quiere llevar a cabo esta campaña? Gracias. Bien, mis estimados amigos, buenos días a la prensa que se ha dado cita en esta mañana. Mi nombre es René Cabrera, presidente de Asoban Quimindé. Lamentablemente nosotros como Quimindé, siendo el cantón más productor en ganadería, sin ofender al resto de los cantones, no nos vemos representados por este grupo de personas que solo ven sus intereses propios creados dentro de su asociación, siendo una de las asociaciones que creo que está en tercer o cuarto lugar con el 2% de la ganadería de la provincia, no debe representarnos como ganaderos y no nos sentimos representados y más aún llamarse asociación provincial. ¿Por qué no se sienten representados? ¿Cuál es el problema? Porque no recibimos ningún beneficio a más de la vacunación. Hasta el día de hoy en Quimindé no hemos recibido una capacitación que se vaya a cualquier rincón del cantón Quimindé que hayamos recibido de ellos. ¿Y dónde están los recursos que durante tiempo se han venido manejando? Anteriormente, una vez participamos con ellos, nos quedaron debiendo de la vacunación. Se perdieron esos recursos porque nos cansamos de venir acá a Esmeralda a cobrar. Entonces, este tipo de gente no puede estar haciendo dirigencia y decir que son representantes de los ganaderos de la provincia de Esmeralda. Claramente se ve una división y nos da muestra de que ustedes no llevan adelante la campaña, pero en sí un balance, ¿se cumplió o no en anterior campaña que ellos dirigieron a cabalidad? ¿Llegaron a los puntos o no? No se ha cumplido. Hay partes de Quimindé que quedaron sin vacunar y lo que más preocupa es este tipo de capacitaciones. Porque si ellos hubieran comenzado a hacer un trabajo de estos, de capacitaciones, a ayudar a las asociaciones pequeñas con los recursos que quedan, deberíamos haber estado con ellos. Pero lamentablemente por todas estas anomalías no nos sentimos representados por dicha asociación. ¿Qué pasa con los recursos? Por ejemplo, Quimindé es el cantón que mayor cantidad de reses tiene. ¿Ustedes reciben algún recurso económico de estas campañas de vacunación? Bueno, nosotros no recibimos ni un centavo como asociación. Igual creo que cada uno en los cantones no hemos recibido. La plata viene a, en este caso, a AGL que ha estado vacunando últimamente. Allí manejan los recursos que quedan. No recibimos, pero una charla de capacitación que es algo mínimo y que la pueden haber coordinado con algún laboratorio o alguna empresa relacionada al tema ganadero. Ni eso hemos recibido en quienes de nosotros. ¿Pero cuál es la obligación? ¿De darles dinero o proporcionarles la vacuna? Hay distintas maneras de coordinar el trabajo. Se podría ver en capacitaciones o en recursos. Lo que hemos programado nosotros con las operadoras que estamos participando ahora, que cada una de las asociaciones reciba para poder impulsar este tipo de beneficios en cada uno de los cantones. Gracias.